Hola, este es el unboxing del nuevo Launchpad Pro Y ahora es dejar la caja Acá está Ahora la abriré Y lo primero que nos encontramos son Código para Ableton Live y otros plugins Después Tenemos Cable De salida y entrada MIDI Y el cable de conexión USB Por acá Está El Cargador o fuente de luz Con adaptadores Para Según cada región del mundo Del mundo Después miro cuál es el que le sirve el mío Y Acá El Pro Es bastante pesado Más pesado que El S Y Voy a hacer la comparación de tamaños Entonces Como pueden ver Es más grande Más grueso Y Larga Es muy pesado Y Los botones Son Muy diferentes Al Al S Acá Se hunden Y acá No se nota la diferencia Y Ahora Lo conectaré Bueno y después de un día Por fin pude Que el computador lo reconociera Porque Me faltaba era instalar La última versión de Ableton Live La 9.5 Y Yo tenía Era la 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 9.0 Y Acá se puede Ver Todos los modos El modo usuario Modo Salida Modo nota Modo sesión Y Ehm Ehm Aquí Para Más opciones Al configurar Ehm La verdad Me sorprendió mucho Los colores Tiene colores muy Muy llamativos Ehm La velocidad A la que responde También es Muy Muy buena Ehm 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 También tiene Ehm La opción de Si se pulsa Ehm Suave Va a sonar Suave el sonido Si se pulsa Fuerte Va a sonar Más duro Ehm Acá Les voy a mostrar Un proyecto Que estoy creando Y Eh Pronto lo subiré Bueno Y eso fue todo Sobre el unboxing Del Launchpad Pro Y espero que les haya gustado So